Toda esa gente sigan dándole por favor like al video, suscribiéndose, pero empecemos por un likecito le pedimos aquí, aquí no pedimos dinero como los carnalitos de Ebro los carnalitos de Olga Dena White no apareció por ningún lado es realmente el evento más grande del UFC la International Fight Week en la feria vendieron una hamburguesita que era la que le gusta a Dena White, ¿te acuerdas? una hamburguesita así minúscula esa hamburguesa no me cabe un diente a mí no, no, Ebro tiene que comerse 20 hamburguesas bueno, no estuvo ahí no estuvo en la conferencia de prensa el jueves, no estuvo en el pesaje el viernes y no estuvo en la pelea el sábado Ebro, en el salón de la fama el jueves, claro no estuvo, cierto, Ebro para hacer un video sobre esto y hablar ¿qué pasa con Dena White y el UFC? esta pregunta que tú me estás haciendo a mí se la hace mucha gente se la hace mucha gente puede que tenga una respuesta fácil a lo mejor tiene un problema aquí lo que hay que decir que es el segundo gran evento donde él no está es el segundo gran evento donde él no está porque en Tailandia tampoco estuvo yo no pensaría el evento en Tailandia es muy importante porque era una plaza o es una plaza dominada por One Championship es una plaza muy importante en Asia es el lugar donde el Muay Thai tiene una capital enorme hay un público que entiende y sabe de MMA y sabe de kickboxing y sabe de boxeo de boxeo de birmano y sabe de todas las modalidades de lucha que hay en esta región yo creo que es una cartelera y vimos por ejemplo que él vio la pelea desde un carro la pelea de Teixeira y Prochaska la vio desde un carro siendo el presidente de esta empresa ahora Eduardo no está en ninguno absolutamente ninguno de los eventos de la semana más importante desde el punto de vista visible de la compañía de la compañía de la compañía esta semana no solamente sirve para poner a los campeones para una cartelera tremenda para el salón de la fama también es una semana donde se firman contratos quien va a ser mi socio de transmisión en Europa quien va a ser mi socio de transmisión acá o allá y es sospechoso a lo mejor no pasa nada a lo mejor tenía un malestar ahora mira por ahí por ahí nos decía Jesús M tiene COVID ya él tuvo COVID hace unos meses y él dijo no puedo ir fue un holiday un feriado que él fue a ver la familia en Boston se reunieron todos y el hombre dijo que no podía ir a un evento porque tenía COVID pero llama por ejemplo en el último que estuvimos nosotros Ebro que fue de abril en Jacksonville si no me equivoco en abril en Jacksonville no fue no fue no llegó llegó después no llegó después te acuerdas no fue la conferencia de prensa que estaba John Anik pero llegó después llegó después llegó después para el último día para el último día para empezar y para la pelea ya son había dos peleas de campeonato Ebro es simbólico entregar el cinturón al ganador no se lo entregó no se lo entregó eso fue en marzo cuando fue la pelea de Engano en marzo fue en enero pero él estaba ahí pero estaba ahí en California en enero eso fue en enero es una firma de esta empresa de que él esté en las conferencias de prensa él está en la conferencia de prensa y es parte integral de la conferencia de prensa parte integral del pesaje el promotor Eduardo en cualquier yo lo veo en los circuitos más pobres son circuitos que están empezando circuitos medianos lo veo en Bernócol el presidente siempre está en el pesaje en velator el de velator el perón también siempre está ahí Scott Cooker la presencia del presidente en medio de los peleadores esa es una foto clásica por ejemplo cada vez que vemos una pelea un para cara de Canelo y Golokin en estas últimas conferencias ¿quién es el que está en el medio? Eddie Hearn porque es el sello es el hombre que ha logrado es el comisionado para llevarlo a los deportes tradicionales y es parte de la cultura ¿no? que el comisionado este Dana White es una figura histórica del UFC no se puede entender el UFC sin Dana White me parece a mí es mi opinión el UFC no se puede entender sin Dana White y no verlo llama la atención porque en de Tailandia que si estaba en una fiesta del hijo que si Miami que después en redes sociales él da las gracias a cierta gente de Miami pero uno hubiera esperado que aquí estuviera ¿no? que hubiera estado en los eventos cuando llegó John Anning a la conferencia de prensa el jueves dijimos bueno están poniendo más a John Anning bla 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 y después entonces el viernes el jueves por la noche no estuvo en el salón de la fama pero tampoco estuvo el viernes en el pesaje y el sábado en el evento en Las Vegas en su casa hay algo que no sabemos yo no he leído a nadie fíjate yo no he leído a nadie de la gente que yo sigo de MMI periodistas con información de UFC que haya dicho que esté pasando algo pero a la misma vez no podemos negar que es llamativo es muy llamativo y es una empresa muy personalizada yo recuerdo en una entrevista que él habló yo lo recuerdo cuando vendieron la UFC en 4 mil millones la compraron por 2 millones increíble él decía que lo único que compraron fueron el octágono y las tres letras más nada que eso ellos compraron esa empresa en 2 millones la vendieron en 4 mil pero él es mi amigo de los hermanos Fertita y cuando se hace todo esto nuevo con Endeavor la empresa nueva él presenta una carta de renuncia y dice bueno yo hice esto con mis amigos con mis hermanos ya ellos no van a estar aquí ya ellos no yo no tengo para mí esto no tiene sentido y le tocaba también 360 millones de dólares por la venta entonces los Fertita van y hablan con él y lo convencen le dicen mira Dena la única forma que este deal se cierre es que tú seas el presidente de la empresa los nuevos compradores los nuevos dueños han puesto esto como condición tú tienes que seguir como se dice Endeavor tú tienes que seguir dirigiendo el negocio como dirían los americanos corriendo el negocio running the business running the business y entonces él dice que estuvo una semana Eduardo una semana lo pensó y dijo caramba esto es lo que me gusta esto es lo que me va a hacer si yo digo que no se cae el negocio mis amigos no cogen su dinero yo no cojo mi dinero y yo me quedo también fuera de todo en fin él lo pensó aceptó y sabemos que él firmó un contrato de ocho años para seguir dirigiendo la UFC yo aquí por ese especular de que si ya no lo quieren eso no tiene ningún tipo de sentido somos periodistas de de realidad aquí lo que estamos reaccionando a la ausencia no estamos diciendo que lo votaron que es significativo que el hombre que ha estado sin perder un evento grande se ha perdido dos consecutivos y que ha perdido ya varias conferencias de prensa de forma consecutiva donde John Anik es el que está y tú y yo estuvimos en abril en Jacksonville cuando el que llegó fue John Anik Ebro y tú te acuerdas los abucheos que lo comentamos tú y yo los abucheos porque la gente el público de ese que estaba ahí público de UFC estaba esperando a Denaguay porque también es una organización que se ha personalizado mucho de hace décadas y que Denaguay siempre ha sido la cara Denaguay muchas veces es más la cara del UFC que los propios peleadores y los fanáticos del UFC siguen a Denaguay tienen millones de seguidores Ebro en redes sociales millones de seguidores entonces algo algo ha pasado que no sabemos a lo mejor salen y dicen Denaguay tuvo esto Denaguay pasó por esto Denaguay no estuvo por esto pero yo me imagino que en algún momento tendrán que dar alguna explicación Jorge ¿no? Oye mira Rolando Romero pero viste en realidad bueno vea lo que sigue ahí los tontos dicen lo que quieran esto yo creo que alguien va algo van a tener que dar alguna explicación y lo que queda claro es que ninguno de sus igualtenientes tanto Hunter como Mick Maynard o Sean Shelby ninguno tiene el carisma por ejemplo ahí vimos a a Sean Shelby que fue el que estuvo dirigiendo un poquito las cosas pero no es lo mismo no es lo mismo no es la misma o sea esa gente no habla por ejemplo nos quedamos los periodistas esperando en la sala de prensa por Denaguay 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 por eso nos mandaron los números por email los números normalmente los da Denaguay antes del email me dice Denaguay cantidad de gente que vinieron recolectamos tanto los bonos de la noche son estos y estos solo mandaron por email 19.949 creo que fue el público vendido total recaudaron 10.400.000 todo eso lo dice Denaguay con un papel incluso a veces llega antes que alguno de los ganadores principales que están recuperándose están pasando pruebas siempre llega antes hace como un resumen de lo que fue la noche se va y empiezan a llegar los peleadores vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa la próxima cartelera va a ser en el Apex Center entre Rafael Fisiet y Rafael Dos Anjos esa es una buena buena pelea este sábado sí este sábado ojo con Rafael Fisiet que es uno de esos nuevos representantes que estaba buscando algo importante hace una semana atrás no esta la otra tuvimos una pelea de Saruquian contra Mateusz Ganrock Ganrock es el que da el paso adelante vamos a ver qué pasa con Rafael Fisiet ahora si logra pasar por encima de un veterano tan duro y curtido como lo es Dos Anjos y si ahí una vez más en su casa en Las Vegas va a estar no Denaguay es en el UFC Apex no es un pay per view no es bueno una hora y 22 minutos denle like señoras y señores como son los deditos hebros para que la gente le den like denle like al video por favor suscríbanse activen la campana estamos esperando para el martes si no va a ser el martes va a ser otro día tener a Ricardo Celis un gran amigo periodista de Dazón que va a estar con nosotros y la semana debe estar buena también queremos tener a Ismael Salas que volvió a ganar en Londres ganó con Joe Joyce y su pupilo se apunta para ser uno de los de los candidatos a pelear y le ganó le ganó a Christian Hammer el mismo hombre que no pudo noquear Fran Sánchez el mismo hombre Fran Sánchez Fran Sánchez no ni King Kong los dos pelearon contra Hammer y no pudieron noquearlo y Joe Joyce lo doblegó en cuartos rounds lo había tirado cuatro veces ya Joe Joyce está Paco Grande recibe pero aguanta mucho increíblemente recibe pero mira lo que dice Andrés esto es para ti Ebro a por las dos horas Ebro y Vikingo imagínate tú dos horas hablando aquí oye nos quedamos sin voz me mata la familia me mata la familia feliz cuatro de julio Ebro orgulloso de ser americano orgulloso de estar en este país God bless America God bless the USA siempre gracias a todos ustedes señores y señores suscríbanse el martes volvemos mira lo que dice con esto terminamos Ebro Mr. Rating ya se viene Ebro White gracias señores like happy four of your life feliz